Fernando Martínez Ramírez recibió el Premio Estatal del Deporte, sin duda un 2022 inolvidable en el que recientemente consiguió seis medallas de oro en los Juegos Paranacionales con ADE 2022. Con el tema del COVID y todo, pues no, fue como un poquito más cerrado. Fue un año muy bueno, aprendimos muchísimas cosas y pues estuvo lleno de muchos éxitos, la verdad. Estamos muy emocionados, la verdad, de que comience el año, vienen muchas cosas, como el Mundial de Manchester en verano, que vamos a estar buscando mejorar el ranking, porque no es tan importante dar la marca, la marca ya la tenemos, pero el Comité Paralímpico te pide estar rankeado en el quinto lugar del mundo, o sea, casi asegurar una medalla para que te puedan llevar ellos a ese evento. Entonces, más que nada, mejorar el ranking, que es lo importante. Pues más que nada, en especial a mi familia, que está día con día apoyándome, a todo mi equipo interdisciplinario que formé hace un par de meses, que están al pendiente de mí, de que si estoy bien, o sea, cómo me siento, mi psicóloga, mis fisios, mi nutriólogo, mi doctor, mis entrenadores que están al pendiente de mí.